A ver, esa A que veis empieza Juan solo, como primera, ¿vale? Como una especie de intro. Juan, en principio solo haces los acentos, ¿vale? Lo que está escrito, vamos. Corto y largo. Exacto. No, 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 los dos largos. ¿Vale? Como... Entonces, Juan, empezarías tú. Segunda casilla entramos, ¿no? Segunda repetición. Pero si quieres meter el re, un bemol abajo, esta es la primera, y ahora vamos, ¿no? Está todo escrito en el papel. Cuando saltemos, en lugar de hacer fa, re, bemol, nos quedamos en fa, ¿vale? Vale. Ese último, esa última vez, para ir al interludio, sí que se queda ese fa segundo acento largo. Ahora, interludio. Yo te decía eso, Juan, para que ese acorde tuyo suene como esto. Sí, ¿y luego el otro? Sí, esto. Ajá. Más de inmersión. Claro. Más de inmersión. Vale. 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 Yo te propongo escoger qué tresillos van y qué tresillos, digamos, y qué compasas sería una redona, ¿no? Por ejemplo, pa, pa, pu, vira, metos pa, tu, vira, tu, vira, tu, vira. Vamos a probar mi bemol. Cuatro de mi bemol sus y cuatro de dos a dos a dos. O sea, dos, 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 dos o dos, 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 dos y ya está. Dos, 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 dos. Exacto. Vale, y esta no la hacemos, esta línea no la hacemos. Cuatro, cuatro, dos, 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 dos y otra vez. Serían ocho y ocho. Exacto. Vale. Solo que es cuatro de dos y cuatro de mi bemol. Vamos a meterlo, ¿vale? Sí, sí, sí. El groove primero lo vamos a hacer más largo Yo a lo mejor incluso como dos veces ir al solo Y cargarnos el interludio De la B No, digamos después del solo También Y hacer algo en la B Intentar arreglarlo para que conduzca un poco para el solo De Enrique Quitamos la B de la segunda página Después del interludio solo de Enrique Y tío, y quitamos el interludio después del solo Open, como está escrito Lo hacemos open Tú ya lo sabías, Javi Lo voy anticipando Aparte el contrato de la segunda página Es que eso, pero ¿Pero es que entra la barça? Nos callamos Yo lo abro Acá lo bueno los voy a decir ¡Uy! ¡Cambio de tempo! A mí tiene más sentido así, la verdad, sí. ¡Claro, ti, calderón! Una opción, es Calderón. Tal, no es que... Tira, chico... Como que en realidad es una cosa que esté siempre, todo el rato, ¿no? Y cuando desaparece todo... Vamos a probar eso, vamos a probar la B como segunda, por favor. ¡Eso es lugar! ¡Gracias! ¡ попara que la B o lo toque los sas über el símbolo! ¡Ahhh! Y el golpe de ese tío de las encorcheas igual podemos mantenerlo en los trastillos y todo Mola igual que Soler Enrique aquí porque queda la base queda la base muy calentita queda la base más calentita y él está no sé qué igual se pueden invertir el orden de solos es mucho más porno es más golosón Mola igual que Soler Mola igual que Soler Enrique Esa está guay No, porque no está como en la armonía queda un poco más, ¿no? Está guay, está raro Dola de bolo Sí, está guay Dola de bolo Dola de bolo Dola de bolo Dola de bolo Dola de bolo